... ...lo que dejamos cuando escribimos una autobiografía... ...es un legado que va a aparecer para siempre en la familia... ...entonces es una forma de estar no solo siempre con ellos... ...y que tengan un recuerdo nuestro. Porque lo que se olvida es como si nunca hubiera existido... ...y recordar quizá una forma de vivir dos veces... ...desde hace tres meses Mamen, esta joven empresaria malagueña... ...escribe las vidas de otros por encargo y en primera persona. De momento nos hemos encontrado con dos tipos de cliente... ...el cliente que lo quiere para sí mismo... ...que si es a lo mejor una persona que ronda ya los 70 años... ...70, 80 años y claro, ya tiene una trayectoria de vida... ...y quiere, bueno, tiene una descendencia familiar... ...y quiere dejarlo plasmado ¿no? Pero también nos encontramos el caso por ejemplo de los hijos... ...o los familiares que quieren regalarlo. En su página web ofrecen diferentes modelos de autobiografías... ...aunque lógicamente cada libro es único... ...y hasta la portada está personalizada. Siempre la entrevista va a ser en casa del cliente... ...y allí nos desplazamos con un portátil, un escáner y una grabadora... ...y digitalizamos toda la documentación... ...que el cliente quiere incluir en la biografía... ...fotos, recortes de prensa, dibujos de los nietos, etcétera ¿no? Para que mis nietos supiesen poco más o menos lo que ha sido mi vida... ...lo que ha transcurrido a través de lo que ha sido su familia anterior... ...a la de sus padres... ...entonces yo tenía ilusión por tener eso plasmado en algún sitio. El plazo de entrega varía en función de la extensión de cada libro... ...precio asequible, valor incalculable.